Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Te digo que quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Desde que te vi, yo me enloquecí Buscaba aún así, y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Contigo me quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, desde que te vi, buscaba aún así Buscaba aún así, desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más Y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más